Bueno, inició la Semana Santa en El Salvador y el gobierno decretó una veda de porte de armas en la ciudad capital. La prohibición de portar armas de fuego se realiza con el objetivo de evitar incidentes o delitos en las actividades religiosas. Los lugares en que se implementa la veda son San Jacinto, Centro Histórico y Colonia Escalón. Según los voceros de la Policía Nacional Civil, la medida es porque durante la época de vacaciones y actividades religiosas se incrementa la incidencia de delitos relacionados a las armas de fuego. Más de 800 agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador garantizarán la seguridad y tranquilidad en el centro de San Salvador.